de la ciudad de Santa Elena. Playas limpias atraen turistas y sobre todo ayudan con el cuidado del medio ambiente, siendo lo ideal no ensuciarlas. El océano es el que regula el clima, el océano es el que nos da la mayoría de nuestro oxígeno, nos da la alimentación, nos da medicinas, entonces yo creo que esa más que todo también es el enfoque, sí, no van a venir turistas, pero tampoco vamos a poder seguir viviendo en la tierra. La quinta jornada de Mingas por el Mar se desarrolló en la internacionalmente reconocida comuna de Montañita en la provincia de Santa Elena. Los habitantes que en su gran mayoría viven de la visita de turistas nacionales y foráneos reconocen la importancia de preservarla. Eso es lo que hay que colaborar todo para que mantenga la playa todo limpio, porque de eso lo beneficiamos. No hay muchos tachos. Sí hay, pero la parte de arriba es malecón y la gente le da pereza, pues subir, da la vuelta y la dejan por ahí nomás botada. La iniciativa de recolección de cartones, plásticos, soga, vidrio y demás estuvo antes en Valdivia, Monteverde, Engabao y Marbravo, habiéndose recolectado ya una tonelada de basura. Dicen que solamente el 20% de la basura que vemos en las playas viene del mar. El 80% viene de las ciudades y vienen de los pueblos, al lado de las playas. Los ministerios de turismo y ambiente avalaron la actividad en las playas, con el propósito de que se establezca como regla en cada punto turístico del país y que se reconozca a Ecuador por ello. Existen personas de que ni siquiera tienen la molestia de ayudar a reciclar, pero si no reciclan, que no ensucien pues. Y no tanto es en recoger la basura, sino que hagamos conciencia de que no hay que botar basura en las playas. Llegar a un lugar que está limpio y ordenado, ya te predispone bien para pasar un lindo día. En la siguiente, en Ayampe, haya más manos que ayuden en la minga por el mar. Mirta Carrillo, Ecuador TV.